El incendio declarado en el Real Sitio de San Ildefonso, La Granja, en la provincia de Segovia, no ha alcanzado la Comunidad de Madrid gracias al trabajo realizado esta madrugada por los bomberos de la comunidad. El incendio abierto en la localidad madrileña de Miraflores se encuentra ya estabilizado. A pesar de la evolución favorable de ambos incendios, los trabajos de extinción se mantienen con la misma intensidad y los medios aéreos vigilan para que no surjan nuevos frentes. La carretera M611 continúa cortada entre Miraflores de la Sierra y el puerto de la Morcuera por el incendio declarado este domingo en el municipio madrileño y que amenaza el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El incendio, que tiene tres focos, se originó en torno a la una de la tarde de ayer y ha coincidido con otro originado una hora más tarde en La Granja. Para el jefe de Protección Civil de Miraflores, Ángel del Peso, esta circunstancia alimenta la sospecha de que se trata de incendios provocados. Sin querer pensar muy mal, pero desde un incendio al otro es lo que tardaría un vehículo en recorrer los dos puntos. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid instan a los ciudadanos a evitar, en la medida de lo posible, pasear o hacer ejercicio en el Parque Nacional para así facilitar las labores de extinción.